Oye, vamos a dar un poco de contexto de qué es un Godín o Godínez. Es una persona con empleo formal que elabora de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cuál era tu horario cuando trabajabas ahí, mi Alex? No, hombre, pendejo, si te vas a las 6. O sea, esto es en concepto, ¿no? O sea, para la gente que escribió este contexto, en concepto te contratan de 9 a 6. Pero realmente estás de 9 hasta que te lo digan. Sí, sí, sí. 6, uy, qué fortuna salía a las 6. Si alguien recoge sus cosas y se va a las 6, tiene el clásico, ¿qué pasa, qué pasa? ¿Te mal ven? ¿Ah, sí te veían feito? Al menos donde yo trabajaba, sí. ¿A poco sí te veían feito? Una corporación muy grande. ¡Wow! ¿Cuál era, cuál era? Nestlé, Nestlé, mi casa. Nestlé. Les mando un saludo. Era otro México en el que... También. ...éramos la cultura del esfuerzo. Sí. No la cultura de los derechos laborales. Entonces... De ponerte la camiseta. De ponerte la camiseta. Para que te den una pizza. De no tienes que estar aquí hasta las 10, pero si estás, bueno, puede haber sorpresas. Y nunca llegaron las sorpresas. Pero hasta ahí te tenían 7 años como menso. Y sí, era como de si te ibas antes de... Pues, ¿qué pasa? Oye. ¿A dónde, a dónde, a dónde? Pero ella recogió sus cosas. Es el jefe. No, hombre, el jefe. No, bueno. ¿Y a qué hora entrabas? Cuando llegabas tarde, buenas noches. A las 9 arrancaba el día. Arrancabas a las 9. Solía llegar, como vivía muy cerca de la oficina. Ay, qué suerte eso. Sí, sí, sí. Fue un... Qué fortuna. Una cosa muy linda. Llegaba a desayunar. Ok. Entonces iba al comedor. Porque Nestlé tenía un muy buen comedor. Oye, Nestlé. Al ser una empresa de nutrición, la verdad es que ahí se le echaban ganas. No es tanto así en los sueldos, pero la parte del comedor estaba verguísimo. Y... Y ahí te desquitabas. Y iba, desayunabas, desayunabas por una buena... Sí, claro. Aquí les voy a ganar. Sí, aquí doble. Aquí doble. Que no hay dinero, pero póngame. Póngame más huevo, por favor. Péchame tres panes. Gracias, póngale. Más huevo, le dije. No me pongan el champiñón, el huevo. Y ya de ahí, pues, a las 9 arrancábamos. Ok. Y siempre había algún idiota que llegaba hasta las 7 de la mañana. Ay. Normalmente como los jefes. Sí. Así como me gusta checarme el sol. Ay, qué padre de tu vida. Oye, ¿y alguna vez tuviste la fortuna ya de ahora como influencer? Ah, sí. A mí me gusta mucho influenciar. ¿Alguna has influenciado con ese producto? Por supuesto. Ah, sí, ya te contrataron. ¿Con qué producto? Ah, con ellos. ¿Alguna has trabajado con ellos o no? Ahorita que ya eres comediante y te gustan las marcas. Gente muy linda. Al principio me dio chamba cuando renuncié al trabajo y salí. Como que hubo gente de los equipos. Ok. Era de contratar a Alex porque seguro no tiene que comer. Y sí. Y era cierto. Y sí, era cierto. Ya mucha de esa gente ya no trabaja ahí porque pues esas empresas tienen altas rotaciones. Porque no mames, es difícil, es pesado. Y hace mucho no trabajo con Estlé. Creo que no, es una empresa que no va mucho con la comedia. Ok. ¿Cómo no? Yo pienso en Estlé y digo. Ah, qué risa. Qué risa. Fórmula infantil. A ver qué vas a decir. No sé. Qué bueno que los niños estén sanos. ¿Ves? Qué risa. Oye, ¿prendeaste a alguien de tus compañeros ahí de Nestlé para que dijeran, lo que hizo Alex, felicidades, voy a hacer lo mismo? O sea, igual no en el mundo de la comedia. No tengo idea porque también cuando renuncié yo no había tanta claridad en poderse dedicar a esto. Ok. Sí, porque tú eres de los OGs, ¿no? De la comedia y demás. Pues no, OG, OG, pero... Casi OG. Soy como tercera generación. Ok. Más o menos. ¿O sea, es la de Sofía? ¿Podría ser o no? O antes es la de Juan Escalante. Creo que sí, Juan Carlos Escalante, Alex Marín y Cali, ese güey. Ajá. Sofía empezó también como por su lado. Al mismo tiempo también teníamos a Adal en otro rollo que es como una especie de de stand-upismo que sucedía en la tele abierta. Era Héctor Suárez Gomis, creo que también estaba empezando como con el pelón en los tiempos del cólera y con los gomiseos. Entonces había como un caldito cultural. Gloria Rodríguez también es de esas primeras generaciones. ¿Tú de qué generación? O sea, ¿quién es de tu misma generación? Yo vengo como vos después de esa porque de ahí vino Richie y Roberto Flores. Ok, tú eres después de esa, justo. Y yo vengo una... ¿Quién es esa? ¿Con quién estabas? ¿Con quién estábamos? Mira, Dani Sosa tenemos diferencia de un año, más o menos. ¿Pero el antes o tú? El antes. El antes. O sea, él ya cumplió 10 años, yo cumplo 10 años a ser stand-upista. Se ven más grandes. ¿Francisco? Francisco Rosales Evia, él empezó un poco antes que yo. Pero pues somos casi de la misma generación. ¿Malvicio? Mauricio Nieto. ¿Malvicio? Malvicio es también como de la mía, yo creo. ¿Sí, no? Sí. Sí, sí, sí. Oye, pues buenos elementos ahí de esa generación. Sí, hay de todo. Hay de todo. Hay de Toño. ¿Pero qué íbamos con esto? Ah, sí, que yo no lo soy. Pues sí, tú cuentas. Sí, sí. Sí, que se había influenciado alguien ahí quizás de tu chamba. Ah, de la oficina. Pues no sé. No creo. Y perdiste contacto con todos tus compañeros. Algunos me han contado que ya hay como la leyenda de aquí había alguien que una vez cerró la computadora y dijo, huevos, ya me voy. Pero no sé, no sé si haya inspirado a alguien. Al principio, como no había mucho stand-up y no había Netflix, ni había teatros, ni estadios, ni las cosas que hace ahorita Franco Escamilla y esas cosas. No, no existía. Entonces, como que varios de la oficina eran como, ah. Claro. ¿Y por qué? Pero aquí tienes seguro. O sea, ¿qué te faltó, güey? Se desayuna bien rico aquí. Sí, pero acá me regalan una chela y un mezcal. Exacto, sí, pero puedo contar chistes y me dan 100 pesos. Oye, pero este, ¿te imaginaste que en algún punto de tu vida, ese momento en donde Alex cierra su computadora y le pinta pito a todos ahí en la oficina? Fue respetuoso de pito, fue como. Sí, de cariño, fue de. Fue así como de pene. Ah, pene bonito. Sí, sí, sí. Corporativo. ¿Te imaginaste que después estarías en un auditorio nacional? Por supuesto que sí. No, no, no. O sea, pero sí, como que no lo tenías nunca. No, porque además el stand-up no era eso. Era... O sea, fue un rif entonces, o sea, porque dejar lo que tenía seguro era como pues aventarte a la nada. Como que cuando sucedió la decisión fue más de... Yo sí vi que había una oportunidad de vivir de esto, como escritor, como apareciendo, la tele estaba apoyando, o sea, como que se veía como una chamba en la que tú podías no vivir con lujos, pero muy dignamente si le chingabas. Entonces esa era mi tirada. Yo no... Yo creo que quien más llenaba en ese entonces era creo que Gon Curiel, con Jürgen y con Mau Jalife, que tenían un show en el Teatro de la Comedia, Wilberto Cantón, que era el show de Estamparados. Y ese era como el máximo estandarte, que era un show de 200 personas. Y el otro era el Bataclan, que lo llenaban Sofía, Roberto Flores, Ricardo, Diego Sanasi, que eran 70, 60 personas. Eso era el tope. Sí, sí, sí. Al menos en la Ciudad de México, porque Monterrey tiene otra historia, como muchos más lugares y demás, pero pues no había qué. O sea, Auditorio Nacional, no me chingues, ¿cuándo, güey? Sí, sí, sí. Y ahorita que eres el... Bueno, estuvo La Cotorriza, pero ellos como show... Como La Cotorriza. Hicieron también stand-up, pero... Pero llevaron como un show más... De variedad. De variedad. Hicieron creo que cuatro fechas en el Auditorio Nacional, y pues máximo respeto. No, pues sí, están cabrones también. Y que yo sepa, disculpen si estoy cayendo en la ignorancia, pero solo Franco y Sofía se han presentado ahí. Franco, Escamilla y Sofía. Por su cuenta. Guau. Seguramente algún otro comediante de generaciones anteriores. Tú no la hubiste a ninguno de ellos dos. No, nunca he pisado en la Auditorio Nacional haciendo stand-up. ¡Qué emoción! La primera vez. Y es la mayor cantidad de gente con la que voy a dar show, que lo estamos cerrando para 8,500 personas. Y no sé ni cómo se siente que se rían 8,000 personas. Oye, qué fuerte este. A ver, llévanos como... Ya te visualizaste cómo vas a llegar, qué vas a tener en tu camerino, cuál va a ser el tipo de... Puta, porque me imagino que... ¿Qué te vas a poner? Ajá, ¿qué te vas a poner? O sea, mira, estoy como un paso a la vez. Es como el alcoholismo, llenar el Auditorio Nacional. Y ahorita lo que me atañe es que se llene y que la gente que vaya la pase chido. Entonces, ahorita todos los esfuerzos están en la escenografía, en la venta de boletos. Tenemos... Lo vamos a grabar. Vamos a grabar especial ahí. Dirigido por Fran Evias, ¿verdad? Dirigido por Fran Evias. Él va a dirigir el asunto. Y además nos estamos asociando con mucha gente de la industria cinematográfica de México para meterle cinematografía al asunto. Porque también tengo muchas ganas de que podamos grabar algo en el Auditorio Nacional, pero que no parezca concierto de hash. Ok. O sea, que se vea la experiencia del stand-up como mucho más cruda y más cinematográfica. Tengo ganas de que también levantemos a lo que nos dedicamos. Entonces, en eso están los esfuerzos. Oye, felicidades. ¿Y sabes qué vas a hacer con ese material? Pues venderlo. Ok. ¿A tu casa Netflix o todavía no se sabe? Ellos están invitadísimos a darnos su dinero. Ya hemos hablado y hemos estado en contacto con el equipo de Netflix. A mí me encantaría que ahí fuera la plataforma en donde está. Pero la verdad es que también otra cosa que estamos haciendo es produciéndolo por primera. O sea, lo estoy produciendo yo. Entonces... ¿Con tu barbo? Sí. Uy, qué fuerte. Con mis ahorros. Entonces, sí, vayan, por favor. Con mis ahorros. ¿Y cómo va la venta? Bien, ¿no? Bien, vamos bien. Vamos en línea, dándole duro. Es un esfuerzo también que lo escogí para también desacomodarme y ver qué es lo que se necesita para un show de ese tamaño. Quiero que te haga una mención. ¿A quién? A la chingua amiga. ¿A la chingua amiga? Que tiene como ocho millones de seguidores. No, sí, dice que su mención es bien. Van a llegar un montón de coreanos ahora. No es muy balata, dice. No, no es balata. No, el mango sí, pero la mención no es balata. Ahí le decimos que te haga un descuento. Sí, chingua amiga. Ya, dame dinero, chingua amiga. Este... Ah, caray. Ya te gritó que no. ¿Alguien gritó? ¿Estás gritando a la chingua amiga? Oye, pero hacerlo de tus ahorros te da también control sobre cómo lo estás haciendo. Eso está muy bonito. Por primera vez estoy teniendo total control del especial. Había tenido oportunidad de tener inputs creativos en los anteriores y no para nada me sentía yo atado de manos, pero aquí sí eres tú completamente. La única... Pero eso luego no te distrae de pronto concentrarte en otras cosas cuando tu pedo es como también de güey. Me tiene que salir el show perrísimo. Lo bueno es que este show ya le dimos vueltas. Ya hicimos 55 fechas con Cinturonja. Ya fuimos a México, Estados Unidos, entonces ya está bastante paseado. Y yo espero nada más pararme y rebanar. Pero la verdad me emociona y me motiva a meterte a cosas como ir al SAT. Ok, ok. Ay, qué padre. Y hacer tu empresita. Y no sé, como que me siento muy adulto y haciendo el siguiente paso. Que bueno, también parte de la inspiración de hacer esto fue ver a los colegas que lo han hecho. Richie fue, creo que el primero que hizo un especial producido con sus medios y que lo subió a parte de YouTube. Ciudadano Mexicano. No, no, no. Live from Pachuca. También produjo Ciudadano Mexicano, pero la primera vez que se hacía un especial mexicano en YouTube de producción independiente fue el Richard. Y pues se ve que es un show donde está impresa la visión de mi chingón. Y eso también inspira mucho a que lo hagamos ahora aquí en esta escala. Y a ver cómo nos va. Ay, te va a ir muy bien. Ay, increíble. Ay, te va a ir muy bien.